Hola gente sean bienvenidos a este vídeo, el día de hoy les traigo varias noticias así que vamos a ello, Ea y Motive Games están desarrollando un videojuego de Iron Man. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. Cada vez suena más fuerte el rumor de que Punisher aparecerá en Daredevil Bornagain. Al fin descansaré, y veré el amanecer de un universo agradecido. Nuevo vistazo a la armadura que usará Ironheart en Black Panther 2. Oficialmente ya comenzó la búsqueda de casting de Fantastic Four. Al fin Spiderman un nuevo universo ya está disponible en Disney Plus. Dejen su like, suscríbete y sígueme en TikTok.